¿Qué deporte te resultó más difícil de interpretar? ¿Fútbol o boxeo? Bueno, es una razón, me lesioné todo en el fútbol, me pasó todo, me rompí todo, huesos, músculos, me los fregué todo. Y en el box no, me dieron golpes y todo, pero no era una cosa exagerada. ¿Quién es el aprendiz de boxeador que interpretas en la película? Es una persona que tiene todas las circunstancias en su contra y trata de hacer algo que es casi una locura, pelear contra un tipo que sí lleva mucho tiempo boxeando, él aprendió a boxear hace muy poco tiempo, no es boxeador profesional ni siquiera. ¿De no haber sido actor, a Kuno Becker le hubiera gustado ser? Seguro, violinista, yo estudio desde los 5 años música clásica, hice eso durante 16 años de mi vida. ¿Cuál es tu peor hábito? Yo tiendo a ser un poco flojón en ese sentido, yo me gusta dormir en la mañana porque casi nunca puedo trabajar. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Generalmente voy al cine, soy una persona así de común, me encanta ir al cine, me encantan las plantas, sería feliz teniendo un rancho con muchas frutas y plantas, etc. ¿Qué tienes en tu mesita de luz? Agua, el control de la tele, sí, un libro generalmente. ¿Es cierto que eres buen cantante? No hombre, no, es 100% mentira, yo no canto en la regadera, yo no canto pésimo. ¿Tu película favorita? A Mexico with Love. Y Naranja Mecánica. ¿Y por qué la gente debe ir a ver tu nueva película? Ok, yo creo que una razón importantísima es porque Entretien, es una película que tiene sentimientos, es una película con corazón.